bienvenidos al canal soy melens y en el vídeo de hoy os voy a enseñar a obtener el trofeo llamado kynhars para conseguir este trofeo tenemos que encontrar el castillo olvidado de kynhars vamos a ver cómo lo conseguimos una vez lleguemos al bosque prohibido más adelante vamos a ver un desvío que nos lleva a la clínica de josefka como una especie de entrada secundaria vamos a tener que ir por esa zona que os voy a mostrar a continuación para encontrar un objeto en concreto una invitación que nos hace falta para poder visitar el castillo es obligatorio aunque no es obligatorio hacerlo exactamente cuando lleguemos al bosque prohibido una vez que pasemos por aquí pues ya podemos ir cuando queramos os digo esto porque el castillo digamos es un poco difícil y si vamos directamente al llegar a esta zona a lo mejor los enemigos se nos atragantan un poco pero bueno el trofeo consiste simplemente en llegar y en lo que voy a mostrar luego vosotros ya decidí cuando podéis ir como veis esta zona en la que hay muchas jaulas de perros tiene un desvío hacia la izquierda que nos va a llevar directamente a la clínica de josefka allí vamos a encontrar una carta una invitación para el castillo y ya vamos a poder ir hacia el castillo haciendo un par de cosillas que necesitamos en diferentes zonas os lo voy a ir mostrando todo nos aceleró el vídeo vale para que no no confundáis aunque la zona es bastante característica vamos a subir y como digo vamos a vamos a llegar a la clínica y esta zona digamos que es importante vale la clínica de josefka para diferentes historias de de npc secundarios de algunos objetos que tenemos que conseguir para algunos finales y tal digamos que es una zona importante así que conviene que le echéis un vistazo digamos a la importancia de la zona yo es que no quiero decir aquí nada para no desvelar ninguna trama ni haceros ningún spoiler pero es una zona importante la clínica de josefka así que conviene que sepáis donde os metéis y a qué altura podéis venir sin ningún problema vale para que no fastidies ninguna historia de ningún npc secundario para poder realizar algunos finales conseguir algunos objetos en concreto etcétera yo os aviso como veis aquí en esta camilla ya podemos encontrar las convocatorias de cañas vale podemos venir en cualquier momento a por ella después nos tenemos que ir hacia la zona donde luchamos contra la bruja de henwick podemos venir por aquí si ya la hemos eliminado y en el caso de no haberla eliminado pues por la lámpara que hay al principio de esta zona vale del paso del osario de henwick vamos a ir como a la zona central como una especie de plaza que hay aquí más abajo y vamos a ver como un como una estatua como un monolito así alargado que lo tenemos ahora de frente aquel nos acercamos y automáticamente vamos a ver una cinemática si no tenemos la convocatoria que acabamos de coger no vamos a ver nada vamos a ver que se acerca un carruaje y hasta seguido vamos a poder manejar al personaje tenemos que acercarnos a la entrada del carruaje y pulsar el botón para entrar os lo digo porque ahora podemos volver a manejar al personaje y los enemigos están rondando la zona en mi caso si nos estuviéramos quietos pensando que la cinemática nos va a llevar ya hasta Cainhara pues puede que se acerquen y nos maten en mi caso como vais a ver ya empiezo a mover al personaje ni siquiera se ve lo tengo tapado por la imagen del del carruaje lo he hecho rápido y no ha dado tiempo a que se acercara ningún enemigo y ya está una vez ya hemos entrado y así la próxima vez que podamos mover al personaje va a ser ya en la entrada del castillo y vamos a conseguir el trofeo y eso es todo espero que el vídeo resulte útil que os guste dejadme un like suscribiros al canal nos vemos enseguida en un nuevo vídeo chao car learntas ah 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 Gracias por ver el video.